Bueno señores, el último del año con respecto al cebo, el último del año, 29 de diciembre de 2022. Nueva entrada de cebo para todo aquel que quiera ser la última o la primera pesca del año 2023. El pescador, ¿no, hermanas? Fijaros, fijaros que es tita. ¿Queréis tita? Tenéis titones aquí. Coreano Jumbo, espectacular. Tita Baby, que que muergo. Mie que muergo. Al final todo el mundo tiene que llevar y todo el mundo lleva muergo. Porque es que marca muchas veces la diferencia. Americano del especial, ¿vale? Americano del especial. Muergo. Tita Baby o tita mediana. Coreano Jumbo. Tita Grande. Chosco y reloj de púrpura. En pescador, en dos hermanas. Reserva al 696-08-8773. Y recogida en pescador, dos hermanas. Pues nada. Feliz año a todos, ¿vale? Venga, un saludito.